Muy buenas tardes, gracias por asistir por protección civil representando al gobierno de la provincia, la directora Cintia, de la cual el doctor está en otro evento de bomberos al intendente del gobierno de San Carlos, el ingeniero Jorge Alberto Plasensotti los distintos presidentes también, don Caballero de San Carlos Norte don nuestro ex bombero Juan Pablo Aralcón de la localidad de Gessler al consejo, todos sus representantes, al secretario de gobierno a las autoridades policiales y lo que nos regocija en demasía ver tantas instituciones intermedias que estén hoy presentes y nos sentimos apoyados, creo que la emoción de todo bombero hoy es verlos todos aquí apoyando a nuestro día tan esencial es un día de la cual nosotros hacemos un balance como un bombero y hoy creo que año a año es muy positivo, es muy agradable estar todos juntos y ver todo lo que estamos haciendo este año cerramos con un balance tranquilo, positivo no hace mucho pedíamos cosas y bueno, creo que se están cerrando una a una una de las tales como cerrar el convenio con la Universidad Nacional de Litoral en la carrera de emergencias prehospitalaria creo que a bombero lo enaltece mucho cerrar con este ciclo de capacitación ya que vamos a trasladar todo esto a lo que es en la parte de asintología pero es algo que debemos saber que bomberos de San Carlos siempre con este afán de la asociación tanto su comisión directiva como su cuerpo activo es instruir al personal y creo que esto enaltece al bombero también enaltece como cerrando hoy nuestro acto la brigada de materiales peligrosos venía reclamando algunas cosas y una herramienta fundamental que es el agrandar el camión de bomberos gestiones en nuestra asociación con la provincia se ve el fruto hemos conseguido esta herramienta con el procedente de Alemania con un montón de herramientas de la cual son de uso de uso de común en cualquier país de la cual nosotros no hacía falta bueno, hoy la brigada de materiales peligrosos de la asociación de bomberos voluntarios de San Carlos la posee, la obtuvo también el resto de las brigadas que trabajan han obtenido distintos elementos a lo largo del tiempo también debemos destacar que nuestra provincia la Federación de Bomberos Juntarios de Santa Fe también ha cerrado un convenio con la Universidad Nacional del Litoral en la carrera técnico en previsión contra incendios de la cual cinco bomberos están inscritos en esta carrera de la que faculta en tanto en lo que es la prevención tanto en lo que distribuir en un lugar, una empresa asesorar y tiene un montón de alcance que si me extiendo voy a estar varios minutos pero el mensaje sería que bomberos y a lo largo de este año hemos conseguido ese objetivo de capacitarnos cada vez más tener una carrera ya con tipo universitario también nos enorgullece tener un plantel que día a día no apoya un día a día que siempre está que las 24 horas 665 del día del año estamos Freddy hoy dijo bien los números de los que hoy componen esta asociación debemos saber que no solamente los 48 bomberos activos más la escuela de caete que pronto tendrá novedades que se abre la inscripción también nuestra comisión directiva siempre decimos que son bomberos porque están trabajando para unas familias muy grandes nosotros también debemos agradecer al municipio a las comunas de nuestra jurisdicción que siempre nos apoyan siempre que tenemos una inquietud algo que plasmarle siempre tenemos algo que un proyecto bajo el brazo para extendernos siempre nos escuchan siempre están con nosotros y también a San Carlos y jurisdicción hoy vemos este respaldo que que nos dan día a día y esto no es ver este salón lleno de instituciones intermedias de público familiares a los bomberos nos vemos emocionados hoy debemos tener cada uno de los sancarlinos orgulloso de tener unos bomberos que estén predispuestos y que estén continuamente para la comunidad lo que sí debemos saber y lo principal es que un bombero puede tener la predisposición la voluntad la abnegación el sacrificio pero lo más importante que nuestro cuerpo activo tiene la predisposición de capacitarse cada vez más lo que siempre este es el saldo positivo cerrando mi discurso y creo que esto nos fortalece nos ayuda a estar a nivel mundial ya que muchos de los nuestros han ido a capacitar sí estamos a la altura de esto nos faltan las herramientas pero lo que es el recurso humano lo tenemos creo que le dejo a la Presidenta el resto del discurso también y un fuerte agradecimiento a todos a todos esto es lo que quiero que se llevan cada uno de que estamos trabajando para ustedes y ustedes nos apoyan y gracias por asistir